Y ahorita va a anunciarles una acción de resistencia civil que van a iniciar en la Sierra Norte y también la concientización de la gente que tiene que comunicarse en redes sociales y en los medios y que no se permita la intromisión y no se va a votar por personas que no tengan afinidad ideológica por el movimiento. ¿Pero cómo se logrará que el mismo partido no permita el paso de estas personas? Lo tiene que entender por la presión social que existe. Y preguntarle también, en la semana la dirigente nacional de Fuerza por México pues candidateaba ya a José Chedragui. ¿Cuál es su opinión respecto? Lo candidateaban, pero se les cayó, no, se apresuraron. Están muy nerviosos, están muy nerviosos porque saben que no les favorece la percepción pública. Puede haber declinaciones, pero el último juez es la ciudadanía y es el que decide.